Amigos de UCSG Televisión sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria como siempre la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Paula Kuhn y hoy vamos a conocer sobre un nuevo proyecto de investigación a cargo del arquitecto Jorge Vega. Él es docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, es arquitecto, actualmente está cursando un doctorado en diseño, además tiene una maestría en dirección de empresas constructoras. Muchísimas gracias arquitecto por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. Gracias Paula por la invitación, muy amable, siempre es bueno compartir con los medios formativos de la universidad y con gente joven como usted que están dispuesta y siempre colaborando con dar a conocer todo lo que nosotros estamos haciendo. Principalmente el tema de la entrevista de hoy es acerca de este proyecto de investigación titulado Arquitectura en Madera de la parte baja de la provincia de El Oro. ¿Cuáles son estos factores principales que hay que conocer acerca de este proyecto de investigación arquitecto? Paula, bueno, el título en sí no es, se refiere a la arquitectura en madera de la parte baja de la provincia de El Oro. Hemos puesto así ese motivo categórico en decir parte baja porque la provincia de El Oro es la provincia de nuestro país que tenemos los dos climas, los dos tipos de geografía, la parte baja que es la parte plana donde se hace calor y la parte alta que comienza a partir de ya subiendo piñas, zaruma, que es la parte alta dentro de la misma provincia donde tenemos un clima primameral quedando un poquito a frío. Entonces son dos tipos de clima, dos tipos de topografía, por coincidente son dos tipos de construcciones. El sistema constructivo puede ser el mismo, pero la parte arquitectónica, la parte funcional difiere porque una cosa es tener los ambientes siempre ventilados para que haya la circulación y el ambiente se haga agradable y otra que está frío y tenemos que mantenerlo calentito y con una temperatura que no esté igual a la de afuera siempre. Entonces por eso hemos hecho énfasis en la arquitectura en madera de la parte baja porque esa parte baja implica clima, topografía, los conocimientos pueden ser los mismos en cuanto a la tipología, los métodos constructivos en madera, pero hemos puesto énfasis en eso. Y también tiene una periodicidad, como todo trabajo de investigación, tiene que tener un periodo de tiempo porque se hace muy amplio y terminan trabajos interminables. Es de 1880 a 1950, que justamente coincide con la época del boom cacautero. Bueno, pero dentro de este proyecto de investigación también sería bueno ir ahondando un poquito. ¿Cuáles fueron los resultados de este proyecto? Inició, imagino, como una idea y cómo fue desarrollándose esta idea inicial para finalmente tener los resultados de este proyecto. Bueno, si me permites, quiero comenzar. Primero, te digo, soy arquitecto. Correcto. La palabra arquitecto es construir. Estudialmente, arquitecto es el principal de una construcción. Entonces, aquel que compone y construye, bueno, está bien. Hay muchos arquitectos. Tengo un alumno mío, yo soy docente en la Universidad Católica, la colamos con mis tuétanos, pero también soy profesor en la Universidad de Guayaquil, que también me apasiona mucho. Y tengo, realmente hay cosas que me llaman mucho la atención y que me motiva a seguir trabajando no solamente impartiendo conocimientos, sino también trabajando en la vida de los chicos. Tengo, bueno, alumnos, hijos de albañiles, he tenido algunos. Y uno ya los conoce porque siempre el alumno pregunta. Pero cuando ya hay un antecedente, como en mi caso, que mi abuelo era carpintero y conozco algo de madera, algo, entonces hay chicos que son hijos de albañiles y después, con la confianza que tengo, son muy buenos, mi papá es albañil, mi papá es albañil. Porque salen ya con la pregunta minuciosa, no caxiosa, como tienen algunos. Esa es minuciosa que quieren ir al detallito. Entonces uno conoce esto, ¿no? Entonces, tengo un alumno que se está graduando justamente ahora de arquitecto, este semestre lo estoy tutoreando en su tesis, y es albañil. Y le pregunto, ¿y qué vas a hacer ahora que ya eres arquitecto? Y voy a seguir siendo lo mismo. Voy a seguir siendo lo mismo, pero ahora ya tengo los conocimientos, no solo los conocimientos empíricos, sino también los conocimientos científicos que he adquirido en la cátedra. Entonces cuando se funde, se fusiona, lo empírico con lo científico, a pesar de que el empiricismo también tiene científicidad por el grado de conocimiento que se va adquiriendo. Cuando se fusiona, bueno, tú no vas a ser un arquitecto cualquiera, vas a ser un superarquitecto, porque viene desde tus raíces, tu práctica, y más ahora los conocimientos, y eso me motiva a seguir adelante y seguir compartiendo, ¿no? Entonces yo te quería decir una cosita, ¿no? Podemos compartir, tengo esta investigación, varios materiales, ¿no? Pero hay un mini videíto que lleva lo que es el oro, y sobre todo la canción propia que es Venga, Conozca el oro. No sé si me permite. Vamos a verlo entonces. Sí, claro. Dale, entonces gracias. Yo soy medio novelera, así que te voy a poner eso. Bueno, vamos a compartirlo. De todas maneras, mientras comparte la pantalla, este video es acerca del tema del que está hablando el arquitecto Jorge Vega, sobre la arquitectura en madera de la parte baja de la provincia del oro, este proyecto de investigación realizado por parte de él, que es docente investigador de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Orgulloso me siento haber nacido en el oro querido, provincia de Ecuador. La provincia que siempre he defendido con el deber cumplido, a la patria con honor. El lorense siempre se ha distinguido en ser el preferido en nuestra gran nación. El lorense es oro en su palabra, es oro en su terruño, y oro en su corazón. Razón tienen de conocer el oro, que es el rico tesoro que tiene mi Ecuador. Venga, conozca el oro, tierra que es un primor, sus mujeres son lindas, y su hombre es de valor. El fragor de metralla y la batalla con el nación. Venga, conozca el oro, que es el tesoro de mi Ecuador. Desde Puerto Bolívar a Machala, conozca por escala, el oro de Ecuador. Con Saruma, Pasaca y Santa Rosa, ciudades donde canta, alegre el ruiseñor. Arenillas, conchacas y guaquillas, son como florecillas que adornan un jardín. Esto es parte de lo que encierra el oro. Venga, conozca todo desde el principio al fin. Por todo esto les recomiendo el oro, que es el rico tesoro que tiene mi país. Venga, conozca el oro, tierra que es un primor, sus mujeres son lindas, y su hombre es de valor. El fragor de metralla y la batalla con el nación. Venga, conozca el oro, que es el tesoro de mi Ecuador. El fragor de metralla y la batalla con el nación. Venga, conozca el oro, que es el tesoro de mi Ecuador. Y con esta demostración nos vamos a una pequeña pausa, pero al regresar tendremos entonces el desglose de todo este proyecto de investigación. Continúe en la señal de su canal universitario, que ya volvemos. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con su informativo Agenda Universitaria. Estamos conversando con el arquitecto Jorge Vega, docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Arquitecto, veíamos entonces, al finalizar el primer bloque, este video que nos mostraba. Coméntenos un poquito acerca de los detalles, qué era lo que podríamos visualizar dentro de este video. Bueno, una de las cosas que siempre nos motivó a este trabajo, no lo hice solo, tuve un equipo de trabajo, de estudiantes, y sobre todo la colaboración importantísima de mi subdirectora de proyecto de investigación, que es la arquitecta Tania Donoso Cordero. Tania Donoso de Cordero, perdón, Tania Donoso de Cordero, una arquitecta muy instruida, con mucho conocimiento, sobre todo con el tema patrimonial. Y cuando te digo, bueno, digo, tranquita, mire, tengo esta idea. Hay cosas que se están perdiendo, cuando es, en Machara tiene mucho patrimonio, que hay por la ignorancia, la indiferencia, perdón que sea un poco directo, por la ignorancia, la indiferencia de los propios machaleños, no de todos, pero de algunos, se está destruyendo ese patrimonio. Y a mí me duele el alma de que cosas tan importantes como, tenemos edificios tan representativos en Machala, como el edificio en madera del Colegio Nacional 9 de Octubre, un monumento hecho en madera, que de repente por la indiferencia, por decirlo en una palabra suave, de sus directivos, terminaron demoliéndolo, cuando se lo podía restaurar, y eso fue un crimen a la historia. Justamente le tenía una consulta sobre la que nos mostró, y es que vemos la estructura que tienen estas casas, estas viviendas, hechas de madera, y es sorprendente ver que todavía hay gente que habita en este tipo de casas, hechas de este material. ¿Cómo ha sido también para poder mantenerla con el tiempo? Asumo yo que son casas que su estructura ya es pues de algunos años atrás. Dentro de este proyecto de investigación, ¿se habló un poco tal vez de cómo mantener este material, de lo que significa el construir una casa de madera y el correcto uso tal vez? Sí, son varias cosas. Bueno, varias variables, varias cosas a considerar. Estas casas de madera tienen toda una información como tipo de conocimiento que no están escritos. Hay unas partes escritas y otras que no. Pero estos conocimientos, como tú dices, bueno, ¿qué pasó con esas casas? Mira, todas estas casas, comenzamos con un universo, digamos, de 600 casas que es lo que tiene registrado este patrimonio cultural. Íbamos con la ficha, pum, pum, y veíamos que no todas estaban. Pero de esas de ahí, pusimos un periodo de tiempo que era de 1880 a 1950. Estas casas que se ven en los videos son casas que tienen 100 años y un poco más. ¡Wow! Entonces viene ahí tu misma pregunta y la misma pregunta que nos hacíamos nosotros y nos seguimos haciendo. Hay cosas que hemos ido descubriendo y cosas que todavía tienen la incógnita, por eso queremos seguir con otra fase de la investigación y a ver, porque tú comienzas a analizar una cosa, ¿no? Tú escarbas un poquito, ¡uh, qué lindo! Pero sigues escarbando y encuentras, ¡oh, más! Es lo mismo acá, ¿no? Claro. Entonces descubrimos ciertas cosas y todavía quedamos con incógnitas. y decimos, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo es eso? Hay varias cosas, ¿no? El primero fueron los conocimientos de estos muchachos de la época, bueno, ahora son ya muy poquísimos, siguen vivos. Ahí tuvimos una foto, incluso tuvimos entrevistas en sus talleres, que era por la zona Corralito y un carpintero que en su época era el hijo de uno de estos carpinteros y el señor tiene 90 y pico de años, ¿no? Entonces, él nos dice, bueno, ¿cómo eran, no? ¿Qué pasó? Ese TIC para conservar estas construcciones todavía en pie tienen varias cosas. Desde el sembrado de estas investigaciones tenemos dos tipos de vivienda, ¿no? Hay unas que no tienen ningún ensamble, ensambles cuando se unen madera, madera con madera, y eso depende de la altura del tronco del árbol, porque no todo el árbol es utilizable, es la parte ancha del tronco hasta que va perdiendo y se va haciendo las farmificaciones. Entonces, el árbol cuando va creciendo, desde que se siembra cuando va creciendo se va ensanchando. Entonces, eran tan cautelosos estos carpinteros que incluso en el sembrío tenían la precaución de sembrarlo a cierta distancia de tal manera que cuando crezcan su follaje no es que se entrecruzan. Porque si se entrecruzaban, ya las ramas ya se atrofiaban. Claro. Entonces, ya al atrofiarse ya pierden resistencia, bueno, todo eso de ahí. Ese es común. Es el sembrado, mantener la distancia, que no se tapen, que no se den sombra entre ellas, sino que cada una reciba su dosis de sol. Lo mismo en absorber la humedad, las raíces muy juntas, entonces, como que comieran dos personas en un mismo, cerquita del mismo plato. Cada uno que tenga su alimento por separado, absorban los nutrientes de la tierra, el sol, entonces venían con esa separación y eso le daba consistencia. Además, con su crecimiento, después venía la época de la tala, ya de la cosecha. No se podía cosechar o talar o cortar, como se quiera llamar el árbol, en cualquier época del año. Tenía que ser en luna menguante, en cuarto menguante. Lo mismo que el sembrado tenía que ser en luna llena. Corto menguante porque es la época cuando todo el árbol, su savia, esté en la tierra. Entonces, el árbol esté con la menor humedad posible. Entonces, ahí se la cortaba, el secado era más rápido y tenía menos posibilidades de podrirse. Incluso era más liviano porque el árbol cuando tiene mucha humedad pesa. Entonces, es más difícil cortarlo y cargarlo. Claro. Era cuando la savia estaba porque era más liviano, tenía menos humedad, perduraba más y entonces, ese era otro tip. Después, llevarlos a los acerríos, se llamaban acerríos, se llamaban acerríos, donde los acerraban a mano. Eso también tenía que, tenía sus conocimientos. Después, ya, no era la cepilladora eléctrica como hay ahora, ¿no? sino era forjarlos. La madera forjada con hachas y con sierras. Bueno, todos esos conocimientos se aplicaban a esto y por eso, entonces, después, el secado. Secar el tronco, hacerlo en tablones porque se lo dividí en partes que eran más o menos de dos pulgadas, un poco más, más, en tablones y ahí venía ya lo que era, a pesar de que la madera ya estaba más o menos en humedad, secarlo, pero entonces los tablones no se podían poner de plan, sino de canto y cruzados, que se llama de canto o de plan, se lo ponía de canto de tal manera que se seguía su secado hacia abajo y si llovía, porque no se lo podía secar bajo techo, tenía que darle el aire y el sol para que tenga ese secado y duraban tiempo, de acuerdo a la estación y a la cantidad de humedad que tenía era el tiempo, a veces se ponía un tronco de esos tablones que se acaban en seis meses de acuerdo al tiempo y después eso ya secos ahí sí se los ponía bajo techo cruzados no unense metros sino que iban intercalándose para que el aire circule entre ellos entonces todos esos tips tenían ellos su conocimiento y después también ver que madera era dura que madera era más resistente a la polilla para que dure y no es que habían los higrómetros era con el peso de la mano los mordían agarraban una astilla de la madera los mordían mientras más dura era mejor era la madera y la probaban la saboreaban porque la madera mientras más amarga es es más incorruptible porque la polilla le atrae las cosas dulces entonces hay maderas dulces hay maderas que son amargas hay maderas que son perfumadas como el cedro supongo que el cedro es una madera que es perfumada que rico que huele el cedro pero tú la pruebas y es amarga y eso hacía que la madera sea valiosa porque mientras más amarga no le entra la polilla entonces cuando tenían esa protección natural está bien y cuando la madera después vinieron los fungicidas las antipolillas y la antipolilla lo que hace con sus químicos es que la hacen a la madera amarga y ya un poco tóxica porque ya son elementos químicos entonces ya no lo van a probar pero la hacen amarga entonces eso es lo que hace que sea antipolilla la madera mientras más aceitosa como el pino también no era muy utilizada sobre todo para la parte estructural porque al ser aceitosa las lijas las sierras se desgastaban más rápido la madera mientras menos aceitosa entonces incluso para los acabados para el laqueado en esa época después se los laqueaba la madera aceitosa no resistía mucho el laqueado porque el aceite con la laca se saltaba entonces había que tener todos esos cuidados entonces teniendo todos esos tips que hayan muchos más ¿no es verdad? que no están escritos entonces eso nos basamos entonces eso daba que sea más resistente que duren más que sean estructuralmente más estables que el tronco tenga menos cantidad de nudos cada ramita cuando se intersecta con el tronco ponen un nudo y ese nudo hace que pierda resistencia al tronco entonces tenía que buscarse los árboles del tipo de madera que tenga menos ramas sino que tenga más cojo arriba porque si tenía más nudos como el pino no se lo puede utilizar estructuralmente es mucho conocimiento que me apasiona datos interesantes sobre todo le cuento que acaba de dejarme sorprendida con aquellos datos que no se conocían y enriquecen también el conocimiento de los que habitan en este tipo de casas y también de la población ecuatoriana en general creo que es bastante importante para saber apreciar lo nuestro arquitecto con esta información nos vamos a una pequeña pausa pero al regresar seguiremos conversando con usted así que no se despeguen de la señal de su canal que ya volvemos amigos de UCSG Televisión continuamos con su informativo Agenda Universitaria arquitecto de este tema tan interesante del que estamos conversando sobre la arquitectura en madera de la parte baja de la provincia de El Oro y ya nos estaba llenando de datos informativos arquitecto y seguir conversando entonces acerca de este proceso constructivo porque claro esto es una sabiduría de años de siglos y que después como llegó acá a nuestro país bueno sabemos que toda la carpintería de Rivera como conocimientos técnicos vinieron de España Guayaquil fue un centro importantísimo un avión importantísimo donde se hacían las embarcaciones reales para la corona española en primer lugar después vino la corona inglesa y también después bueno como lo explotaban a los pobres muchachos carpinteros de Rivera se armó una revolución y bueno dijeron bueno vámonos de acá como siempre los capitales como siempre porque no le pagaban en plata le pagaban en especies en cosas y necesitaban comer pues no necesitaban solamente la tela o el perfume se armó una revolución y bueno y se fueron las navieras y se quedaron nuestros carpinteros pero se quedaron con ese conocimiento que lo tuvieron entonces ya no eran carpinteros empíricos mismos sino ya con conocimientos técnicos ya había la escuela de carpinteros de Rivera en Guayaquil como llegó hasta el oro tenemos ciertos indicios no hay nada escrito en ese tema no hay nada escrito como fue que llegó como fue que llegó a Saruma porque primero las construcciones maderas fueron en Saruma después como fueron bajando hasta llegar a Machala ese recorrido es lo que nos hace falta todavía documentarlo y queremos hacerlo porque son dos cositas que hablamos y es mucho imagínate si llegamos a documentarlo todo y justamente usted nos mencionaba bueno a mí me mencionaba tras cámara que tiene un material antes de finalizar la entrevista para compartir acerca de esta información bastante puntual sobre este tema de investigación así que para poder conversarlo también yo sé que el tiempo es corto cuando uno habla sobre lo que le gusta así que para poder este es el título de la investigación tipología divina tradicional de madera de la zona occidental bueno esto fue una cosa que nos pusimos zona occidental probablemente en el lenguaje popular conocido en la provincia en la parte baja o zona occidental o la parte alta zona oriental este pusimos esta curiosidad de 1880 1950 porque es la época del boom cacautero siempre que ha habido cambios en los sistemas económicos que va en las bonadas eso trae consigo los cambios en los sistemas constructivos también entonces antes del boom cacautero venían unas casas en caña muy escuetas muy económicas pero ya cuando y en madera también pero una construcción amplia entonces ya cuando los cacauteros tuvieron su capital entonces invirtieron en sus casas primeramente y tuvieron la precaución de eso de sembrarlos en el caso tenemos un caso en la provincia de Lora en Buenavista dentro de otras casas también en Buenavista donde los señores propietarios de estas casas hicieron sus casas haciendo no solamente la previsión la provisión económica sino también de los recursos materiales entonces ellos dijeron bueno este terreno que tengo acá voy a sembrar estos árboles porque con esa madera voy a hacer mi casa y lo lograron porque esas casas no tienen ensambles son casas resistentes que han resistido las guerras terremotos temblores las inclemencias del tiempo que hemos vivido son casas que tienen más de 100 años bien este es nuestro equipo de trabajo aquí tenemos a Carlos Andrés Steven Tanjita que ya los mencionaba estamos con esto hay casas como tú dices bueno ¿qué pasó? las que no tuvieron la inversión económica ni la manera como contratar a estos carpinteros bueno son casas que se están deteriorando pero hay otras que sí están en muy buen estado bueno aquí están lo que es la zona baja y la zona alta trabajamos exclusivamente recorrimos varios cantones pero donde estaba la mayor cantidad de esta joya de arquitectura eran Arenillas Bellavista Santa Rosa Bonavista Pasaje y Corral mira Pablo todo esto es una pequeña parte de todo el material que tenemos lo vamos a seguir documentando y vamos a seguir investigando ya nos pusieron el caramelo en la boca y nos vamos a seguir estamos seguros que la universidad nos va a seguir apoyando que es nuestra primera fuente de apoyo la Academia Nacional de Historia con todos sus conocimientos la Casa de la Cultura y hemos recibido incluso con carta de por medio de la Municipalidad de Arenillas que están dispuestos a seguirnos apoyando ellos dicen que quisieran seguirnos apoyando económicamente pero con toda la información y los archivos que tienen que aunque esté un poco descuidado tenemos que devolverlo con el pueblo pero vamos a seguir pero la idea es esta recuperar como te digo la parte tangible recuperar la parte intangible que son los conocimientos y aplicarlos no se queda sino aplicarlos transmitirlos ¿cuándo más ahora? bueno acá en Ecuador es como te digo bueno en la novelería también siempre el material nuevo es que me demuestra que yo tengo más poder cuando no es así sin duda es una investigación interesante y hay que seguirla pues entonces trabajando para seguir descubriendo más datos le agradezco mucho arquitecto por acompañarnos hoy en la agenda universitaria ha sido un total gusto poder aprender también con usted gracias Paula gracias muchas gracias a todos por la invitación espero que podamos seguir conversando delante de las cámaras y detrás de las cámaras también porque hay mucho por compartir y con esto amigos de UCSG Televisión nos despedimos hasta la próxima ocasión mi nombre es Paula Kun quédense en la sintonía de su canal universitario